Muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo para toda la gente que es cristiano también Muchísimas gracias para los demás que nos acompañan Muchísimas gracias para poder estar aquí y lo pueden buscar para el YouTube a todos los amigos se aportillan con el grupo de mis padres y se llama Los enamorados de mis padres La Paranoía En un lugar cool En un lugar segundario En un lugar increíble Monday, eleln증as Estimulaciones Elys Me quiera gustarte pero lo más no crees Me quiera gustarte y me ha soñado la voz de Jesús Me quiera gustarte y me ha soñado la voz de Jesús Porque no soporte imaginarte con todos los razonos Quieres estar en nuestra edad y desahogados Quieres estar en nuestra edad y desahogados Quieres estar en nuestra edad y desahogados Y me quiera gustarte porque soñarte y yo no me conoce ¡Vamos a decir! ¡Vamos a enamorar! Porque no lo más que no vale nada Y que en el alejón no hace el colectivo Porque no lo más que te da igual también es la presión El brazo de la caliente no hace que yo Por enamorar que me salí en la haostad O con un lujo baño por el cuerpo que me ha soñado Quieres estar en parte de mi mente y de tu ser Y aunque este hombre no da por nuestra mujer, que estudiamos un progreso. Música Música